Bien amigos, ustedes se preguntan ¿Cómo piensa y actúa el consumidor latinoamericano? ¿Es posible evaluar y sacar conclusiones sobre cómo piensa y actúa el consumidor no precisamente latinoamericano, sino andino? Y para eso nos acompaña Alie Cristina Char, que es una experta en estos temas. Bienvenida a Hora 8, un placer tenerte. De nacionalidad venezolana, yo me había confundido, dije Argentina, mil disculpas. No hay problema. Díganos, ¿a qué conclusiones ha llegado con relación a la manera como piensa y actúa el consumidor de Venezuela, de Perú, de Ecuador y de Colombia? Sí, nosotros a través de un estudio que hemos hecho en Datos, Datos Latinoamérica, que es una empresa que estamos hoy día tratando de entender qué tan iguales o qué tan diferentes somos hoy día. Y una de las cosas que hicimos fue diseñar unos clústeres que agrupaban, en términos psicográficos, cómo se caracterizaban los consumidores. Y los resultados fueron muy interesantes, porque lo primero que encontramos es que hay cuatro grupos que predominan en nuestras sociedades como consumidores. Tenemos consumidores que son modernos, y entonces lo que buscan es ser líderes, organizar, dirigir. Tenemos consumidores racionales, que su tendencia es que están mucho más asociados a seguir patrones, a seguir decisiones establecidas, que viven para la superación en términos individuales. Tenemos grupos individualistas y tenemos grupos tradicionales que responden mucho más a su ego interno. ¿Por qué viene el comentario? El comentario es porque a través del estudio que hicimos en estos cuatro países, encontramos que sí tenemos grupos muy diferenciados entre nuestros países. Si me centro primero en hablarles de Perú, estamos hablando de que casi un tercio de la población entra dentro de un concepto racional. ¿Qué significa que el individuo entre en un clúster racional? Es que los esquemas que van a estar asociados en términos de su compra, por ejemplo, es que van a responder a su proceso en términos de entendimiento del costo-beneficio de cualquier decisión que se tome. Un criterio utilitario. Un criterio utilitario, un criterio básicamente racional. Pero si por ejemplo nos vamos a los... Un tercio, dices, de los peruanos. Un tercio de los peruanos que están ubicados en ese grupo. Y definen lo que es la conducta del peruano básicamente. Si nos vamos por ejemplo a Colombia y a Ecuador, los encontramos que son mucho más tradicionales. Entonces volvimos al tema de la compra y la racionalidad que él va a aplicar es que él va a seguir el patrón que aprendió cuando su abuelita. Y cuando nos vamos a los venezolanos, que son mis compatriotas, entonces encontramos que somos más modernos. A nosotros nos guía un poco lo que se muestra, lo que me satisface en términos de la modernidad, de la tecnología, de la innovación. Entonces si nos encontramos en estas realidades, nos damos cuenta que sí tenemos patrones diferentes. En otras palabras, los venezolanos y las venezolanas son, digamos, un poquito más dependientes, vamos a decir, de la sociedad de consumo, una cosa así. Somos bastante más dependientes de la sociedad de consumo. De hecho, si nosotros evaluamos lo que son las tendencias de consumo en términos per cápita, que es la forma en que se mide, los venezolanos en general tenemos mayores consumos per cápita en rubros muy claros. Por ejemplo, en todo lo que está asociado a temas de cuidado personal, todo lo que está asociado, por ejemplo, a temas de bebidas alcohólicas, todo lo relacionado a, por ejemplo, consumos de productos, pero no básicos, sino ya un poco el más especializado, el que viene eventualmente, por ejemplo, que responde a particularidades como postres, como gratificaciones, hay mucho más consumo. ¿Acceso a la tecnología, por decirte, también? Acceso a la tecnología, el estudio mostró algo precioso. A ver, en el caso de Perú, el 55% de los peruanos nos dijo, yo sí me conecto a la tecnología. Si, por ejemplo, nos vamos a Colombia, es el 44%, o nos vamos a Venezuela, es el 45%. Sin embargo, en toda esta tendencia de las redes sociales, que seguramente hay mucha gente detrás del tema y se pregunta, ¿invierto o no invierto en una red social? Lo que encontramos es que el peruano es el que menos se conecta a la red social. Es decir, es el que más conexión tiene a internet, pero es el que menos accesa a la red social. Es un poco introvertido. Bueno, posiblemente a lo mejor es un poco todavía, no lo ve como un canal que eventualmente pueda llegar a lo que esté buscando. Podría ser una interpretación. Habría que profundizar en el análisis de ello. Es muy interesante. Ahora, no, sí, sigue, sigue, perdón. No, lo que iba a agregar es que, por ejemplo, en Venezuela, que se conecta el 44% a internet, el 70% te revisa redes sociales. Pero también responde a lo que hablábamos anteriormente, como es más moderno, vive del mundo de la tecnología, de lo que está sucediendo, entonces responde un poco más a ese patrón. Y el carácter un poco más tropical, si se quiere, de los hermanos venezolanos, que son más comunicativos, probablemente. Sí. Ahora, te quería hacer dos preguntitas. Me parece súper interesante lo que nos estás comentando. La primera de ellas es, ¿cómo influye, digamos, en el caso de Venezuela, por ejemplo, o mejor dicho, cambio un poco la introducción. Bueno, digamos, a la hora de sacar esas conclusiones, por decirte, para el caso de Venezuela, ¿cómo influye la publicidad? La publicidad del día a día, en la televisión, en la radio, para que se saquen esas conclusiones. Sí. ¿Hay una relación proporcional o no necesariamente? Hay una relación proporcional. Porque definitivamente cuando tú estudias al consumidor, y tú estudias la respuesta que da frente a elementos comunicacionales o publicitarios que establezca, tú consigues rápidas respuestas. Lo que iba a comentar sobre el caso de Venezuela, que es diferente al resto de lo que está sucediendo en Colombia, en Ecuador y en Perú, es que estamos sujetos en este momento a una controversia política que en algunos momentos está haciendo que se desvanezca un poco la importancia en atención que le está dando el venezolano a los temas publicitarios. Pero es una situación extremadamente coyuntural que se está viviendo. Cuando analizamos países como Perú o como Colombia, encontramos que sí hay una afiliación muy clara entre el proceso comunicacional y la respuesta del consumidor. Hay un elemento que también hay que analizar aquí y que es vital para que el consumidor se mantenga alineado a la marca. Yo le puedo hablar de la marca, yo puedo comprar la marca, pero esa marca tiene que responder en términos de valor de lo que realmente me ofreció cuando me habló. Porque la experiencia de esa comunicación tiene que convertirse en un hecho real. Porque si no, la verdad es que al final se queda en una prueba y no se convierte en una lealtad de marca, que es lo que todos están buscando en términos de publicidad. De acuerdo, ahora una preguntita saliendo un poco de contexto. ¿Cuál de estos cuatro países gasta en promedio más, digamos, por habitante, si cabe la expresión, en publicidad en televisión? ¿Tienes esa información? ¿Te repites un...? No la tengo realmente, pero me atrevería a decir que yo pienso que Venezuela y Colombia tienen mucho más desarrollados los desarrollos publicitarios porque usan también un conjunto muy grande de materiales que es lo que podría estar pensando en Ecuador y Perú. Pero la verdad también tendría que profundizar en el tema porque no lo tengo. De acuerdo. Otra preguntita que te quiero hacer. Para sacar estas conclusiones tan interesantes realmente sobre cómo reacciona cada ciudadano de cada país, por ejemplo, ¿cómo sacan el promedio, cómo sacan al peruano promedio? Porque digamos, los peruanos somos muy diferentes. Claro. De acuerdo a las regiones, tenemos diferentes culturas. O sea, ¿cómo sacan...? Yo pienso que un peruano de la costa piensa y actúa a la hora de comprar o consumir un producto muy diferente que uno de la sierra o de la selva o del norte o de Arequipa o de Puno o de Cusco. O sea... Sí, eso definitivamente es cierto. Igual me imagino que debe ser en Ecuador y en Colombia. ¿Cómo promedian, cómo promedian...? Bueno, realmente, a ver, el estudio metodológicamente se hace para que cada región sea representativa de la región. Entonces, nosotros ubicamos una muestra representativa, o sea, una cantidad de individuos a que yo le voy a preguntar que pueden responder por el promedio de su conjunto de individuos. Entonces, para la sierra, para la costa y para la selva hay tres muestras que son representativas en sí. Y luego se agrupan por su peso poblacional. Entonces, cuando uno habla de Perú, está hablando del compendio por peso poblacional de cada uno de los representantes. Ahora, el estudio llega a poder decirte específicamente cómo es el comportamiento de la sierra, por ejemplo, frente al comportamiento de la selva. Hay un ejemplo muy bonito en el caso de Perú que está asociado, por ejemplo, a la alimentación. Cuando estamos hablando de países que están asociados de región sierra, por ejemplo, el consumo de alimentos es supremamente diferente al consumo de alimentos, por ejemplo, de la curva. Seguro, seguro. Estamos hablando de que en un lado toman bebidas mucho más calientes, el estudio identifica las costumbres alimenticias y entonces encuentra productos que son consumidos en sierra que ni siquiera existen en la selva. Entonces, hasta ese nivel de detalle llega. Para acceder a la información de este estudio tan interesante que has hecho, ¿cómo puede dirigir? ¿Dónde se puede dirigir o no? Sí. Nosotros, como dije, se llama Datos Latinoamericana. La página web es www.datoslatam.com y podemos perfectamente atenderlos a través de esa página y acompañarlos en sus necesidades de investigación de mercado. Oye, realmente lo felicito. Estoy impresionado por las cosas que estás comentando. Te agradezco mucho por tu participación. Bueno, dime una cosa y digamos, ¿cuál es la finalidad de este estudio? O sea, ¿con quiénes están trabajando ustedes? ¿Cuál es el objetivo? Sí, la finalidad del estudio era poder ponerle al mercado latinoamericano un conocimiento profundo de lo que está pasando con el consumidor. Cuando uno habla con empresas especializadas, encuentras que son expertos eventualmente, si fueran, por ejemplo, empresas de galletas, son expertos en galletas. Pero es que los consumidores no solamente comemos galletas. Los consumidores comemos galletas, pero nos relacionamos con 100 categorías más. Pero es que también tenemos que saber si somos bancarizados o no para saber si una estrategia está asociada. Necesitamos conocer cómo se entretiene ese señor para yo poder hablarle de una manera determinada. Necesitamos entender cuál es su relación con los centros comerciales, cómo son sus conceptos de familia, qué está pesando en el país donde vive. Porque todo ello define al consumidor de galletas. Entonces el objetivo que nosotros queríamos era poder poner una autopista de saber para que cada una de las empresas que son usuarias de nuestro producto no solamente profundicen en su categoría, sino que puedan mirar al país en el que pertenecen. Y ese ha sido uno de los objetivos más claros y una de las cosas más lindas de este estudio. Ok, muchísimas gracias. Realmente un placer conversar contigo. Encantada. Y será hasta otra oportunidad. Mucho gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Amigos, muy amables. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con la última parte del programa. ¡Gracias!